Bueno, ¿cómo están amigos de Travel? Vamos a comenzar con esta sección, el resumen del resumen, lo que dejó el fin de semana en materia deportiva, no sin antes agradecer a la empresa Duzor Limpieza Integral por seguir apoyando el canal, acá nos pasaron este spot nuevo y abajo en la descripción van a tener los contactos si quieren comunicarse con ellos, si tienen un local, una empresa o mismo su casa, Limpieza Integral lo pueden llamar y le dejan la casa impecable y también sumamos a You and Me Ventas, ventas de una tienda de regalos por Facebook muchas gracias también por apoyar el canal. Y bueno, comenzamos con Se quedó sin fuerza de Torque, ¿no? Y bueno, el equipo de Mariolo nuevamente empató 0 a 0, un partido muy chato, muy malo, donde el equipo de Peñarol no tuvo muchas chances de gol también hay que decirlo que jugó con suplentes porque comienzan a Libertadores esta semana, Peñarol le toca jugar con Colo Colo en Chile y bueno, puso suplentes y subió un 0 a 0, muy grande, no hubo muchas chances de gol y ahora sí creo que dejó de escapar el campeonato de apertura. Solo en la punta. Y bueno, el equipo tricolor aprovechó el empate de Rentista, la derrota de Wanders, que viene perdiendo todos los partidos y le ganó a Donubio 2 a 0 y lo dejaba prácticamente en último puesto peleando el descenso del equipo de la franja con goles de Domínguez el Paraguayo a los 40 segundos de partido. Contra, ¿no? Y el interminable, Bergesi, el goleador. 10 goles en 10 partidos, 2 a 0 y el tricolor se subió al campeonato. Acá tienen el datado de posiciones. Nacía en el primero, Rentista segundo. Cerro largo, tercero, Wanders. Cuarto, Montevideo City Torque, Deportivo Mandonado, Peñarol le aparece en el puesto número 7. Una fecha que jugaron todos para el conjunto tricolor. Todo en orden. Y bueno, volvió Barcelona, volvió Messi, volvió con la 10, volvió con el capitán. Pero el dato curioso es que no pudieron jugar desde la Liga Española. La primera fecha de la Liga, por la cantidad de casos positivos que tuvo Barcelona en el equipo titular. Igual jugaron los suplentes, junto con Messi, está contento. Contra el Gymnastic, un partido amistoso mientras jugaban en la A. Y ganaron 3 a 1 con goles de Emilio en este hombre. Volvió Coutinho, goles de Coutinho de penal, de Griezmann y el otro no se cree. Volvió con todo, la Premier League. Bueno, volvió la Premier con un partidazo en Liverpool contra Leeds United de Loco Bielsa. Un 4 a 3, partidazo para muchos, la mejor liga del mundo, la liga inglesa, la Premier. Y bueno, volvió con todo Salah también, con 3 goles. 3 goles de Salah y uno de Van Dijk. Y el equipo de Leeds, acá tenemos a ser locos, sentado arriba del agua ahí. Con 3 goles también, un partidazo, la partidazo la verdad. Y el que volvió fue James, volvió a Leverton 1 a 0 y también arrancar en la punta. Si te agarro te rompo todo. Y bueno, miren lo que pasó con el amigo Neymar. La segunda fecha de la liga, te lo dejo afuera. No sé, es que hiciste el pipo en la cabeza. Y ahora cuando miren esta parte, se va a ver el VAR. Se ve que le dicen algo ahí al árbitro. Sí, miren, trasparé de seguida que se quiera comer a todos. Dice, quién sos vos, quién sos vos, qué anda, muchachos. Acordé de, está bueno decirlo que el clásico lo ganó el Olympique de Marsella, ¿no? Bueno, hacía 6 años que no ganaba un clásico. En una liga francesa, obviamente, dominada por el equipo de PSG, hace muchos años. Y ahí está cuando lo llaman al... Voy al VAR, me llaman del VAR. Miren cómo corre, como contento. Y le van a mostrar una jugada que no se ve bien la agresión de Neymar. Se ve que como que lo... Ah, le encaja un cabezas en la cabeza. Le encaja un empiño en la cabeza a Alonso. Y ahí lo vino a buscar. Y ya como que lo estaba esperando. Ahí está, la aplaude. Y ahí dice, te espero afuera. Te espero a vos afuera. Y bueno, luego Neymar en Twitter puso que Álvaro, el español, le dijo mono, ¿no? Le dijo mono, ¿quién sos vos, mono? Y bueno, sabemos que el tema de racismo en Francia es muy importante. Es un tema que no lo pueden sacar de la liga. Así que va a tener consecuencias para el equipo del Marsella. Espero les haya gustado el resumen. Este fue una de las mejores noticias. Y nos vemos. Y Neymar se va caliente con una... ¡Aca-ca-ca-gui!